Sus majestades, los príncipes de Asturias han inaugurado de manera oficial en Ciudad Real la Feria Nacional de Denominaciones de Origen y Otros Productos Agroalimentarios de Calidad. En su tercera edición, España Original cuenta con más de 700 expositores, lo que supone un incremento del 6% con respecto a la edición anterior. También se van a incrementar los compradores 1.300, 700 de ellos serán extranjeros. Durante los discursos inaugurales todos han coincidido a la hora de destacar la importancia del sector agroalimentario para el desarrollo de la economía de nuestro país y más concretamente de Castilla-La Mancha, así como la relevancia que supone celebrar ferias como España Original a la hora de poner en contacto a productores y compradores de este sector para incrementar el volumen de ventas, así como la internacionalización, productos en los que la calidad está garantizada para los consumidores. Desde muy pronto España ha destacado en la definición protección y promoción de productos con calidad diferenciada, gracias a su origen geográfico específico, a técnicas depuradas de elaboración y a sabios conocimientos humanos. Hoy somos, además, un país líder en superficie de agricultura ecológica en la Unión Europea, con más de 300 productos con denominación protegida que proyectan su calidad en todo el sector y sitúan a nuestra gastronomía en el máximo nivel de excelencia. Todo ello impulsa la imagen de marca de España y repercute en beneficios para nuestra agricultura y nuestra ganadería. Está clarísimo que es cada vez más necesario internacionalizar nuestras empresas, salir al exterior con decisión firme y sostenida, confiando en la calidad de nuestra producción alimentaria y potenciando su prestigio. Gracias a todos por proyectar de este modo el sabor de España, la fuerza de nuestro sol, la riqueza de nuestras costas y la diversidad de nuestras tierras. Gracias por difundir, al mismo tiempo, la gran tradición y los procedimientos artesanales de nuestros alimentos. Promocionamos los alimentos de Castilla-La Mancha porque creemos en ellos, porque confiamos en una producción que destaca por la variedad, la excelencia y la calidad y que ya cuenta con un prestigio reconocido. Es necesario potenciar el sector agroalimentario de España y de Castilla-La Mancha. Hay que garantizar la calidad de origen de unos productos que son únicos. Y, paralelamente, hay que hacer un gran esfuerzo para comercializar y para vender, sabiendo además que hay que hacerlo con la mentalidad del siglo XXI. Durante tres días, más de 700 empresarios de toda España van a poder relacionarse con más de 1.300 compradores acreditados, entre ellos, más de 700 extranjeros provenientes de aproximadamente 50 países. Porque esta es una feria concebida para el negocio. Por el negocio. No somos amigos de florituras, de escaparate, sino de pragmatismo comercial. Durante tres días vamos a poder escuchar las mejores voces de España que tengan algo que decir en torno al sector agroalimentario, en todas sus variables. Durante tres días vamos a hablar de futuro, de innovación, de la contrastada calidad de los productos españoles, de los retos pendientes en materia comercializadora y, particularmente, exportadora. Nuestro apoyo a España original es, además, el aliento a un sector de la economía española que, en estos duros momentos, que lo está pasando mal y necesita de todos y de ferias como esta para recuperar posiciones y mercados. Por eso, desde hoy y hasta el 13 de mayo, este lugar de la mancha, de cuyo nombre, si queremos acordarnos, Ciudad Real va a ser el mejor escaparate al exterior del sector agroalimentario español. Después del acto de inauguración, los príncipes de Asturias han recorrido los seis pabellones de España original acompañados del presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, la alcaldesa de Ciudad Real, Rosa Romero, el presidente de la Diputación, Nemesio de Lara, y el director de la feria, Manuel Juliá, entre otras personalidades.